Claro, claro. Bueno, en el podcast también vais a hablar, no sé si lo habéis hecho ya, de los celos. ¿Vais a hablar de los celos? Sí, tocamos bastantes temas así salseosos. Sí, a mí me gusta mucho porque también, aparte que ha sido un proceso, no ha sido venga chicas, ¿queréis hacer un podcast? Venga, hacéis un podcast, no. Nos hemos involucrado con el equipo, ha sido un... Con el set, con los temas que queremos hablar, que nos quisiésemos cómodas, o sea, que no fuese algo así. Uno más, que no fuese uno. Y hablamos de cosas guays, en plan, en lo de los celos discutimos un poco, que luego la gente dice, ay, es que en Instagram solo muestras como lo bonito. Obviamente, no te voy a subir un vídeo discutiendo. Espera, que estoy discutiendo, espérate un momento que grabo. No voy a hacer eso. Pero en el podcast, pues naturalmente, en el capítulo de celos, muy bien y con mucho respeto, pero pues nos picamos un poco y hablamos de una variedad de temas. Claro, pero a mí los celos es un tema también muy poderoso. ¿Hasta qué punto creéis que los celos se pueden considerar normales? Yo hasta muy pocos. Creo que discutimos un poquito en eso, ¿no? No, o sea, no creemos que ninguna de las dos creemos que sean normales los celos, pero bueno, yo a veces pienso que si la persona que tienes al lado te los provoca porque no te respeta lo suficiente o no te demuestra a veces lo que te tiene que mostrar, pues a veces te puedes poner un poco celoso. Claro, cuando los celos son por algo como... Justificados. Hay celos justificados. Pero luego muchos celos, eso lo contamos, también vienen de inseguridades de otras relaciones que has tenido o inseguridades que a lo mejor tú mismo te has creado, ¿sabes? Pero a mí me encanta que la miren por la calle y digo, es que mira qué pibón, pues yo también la miraría. Que ella mire a una tía y me dice, qué buena que está. Y yo le digo, pues no, pues sí, ya está. Y que tontee si hace falta. Bueno, bueno. Tontear, ronear un poco. Eso ya son celos, entonces sí que tenéis celos. Para mí los celos son tóxicos. Yo creo que una persona tiene que estar contigo porque te quiere, no porque te están vigilando o porque te tiene miedo. Obviamente. Yo que sea simpática, que hable con todo el mundo, siempre lo decimos, de hecho cuando salimos, que una está aquí, la otra está aquí, confiamos 100%. Pero si de repente viene una y tontea y le empieza a dar besos por el cuello, pues claro. No, hombre, no estoy hablando de besos en el cuello. A eso no le pasa, ¿eh? Estoy diciendo solo la imaginación. Ronear, o sea, la posibilidad de que podamos enrollarnos sin enrollarnos. Es solo decir, cuánto, o sea, si yo quisiese, tú querrías, sí, vale, pues adiós. ¿Sabes? Eso es ronear, en mi opinión. Eso me daría celos a mí, ya. Eso te daría celos. No, sí, sí, claro que me daría celos. Sí, claro que me daría celos. Sí, claro que sí. Vale, vale. Bueno, el nombre del podcast es Destino a las Estrellas, que esto tiene que ver con algo de Titanic.